Gracias mis amigos en el estudio, bueno, lo prometido es deuda, aquí me encuentro, transmitiendo en vivo y en directo desde el hotel Verdanza en Isla Verde, con los chicos de Grupo Manía. ¡Sabor, que se agarren! Oye, pero ¿qué pasa? ¡Alfred, Alfred, ¿qué pasó? Llegó Alfred Cotto a su casa, Grupo Manía. ¡Sabor! ¡Sabor, así que sí! Alfred, ¿cómo te sientes? ¡Qué alegría verte nuevamente! Más que contento y más que orgulloso que mi mamá, allá en el cielo me tiene que estar revolcando porque ese era el anhelo de ella, de que Alfred Cotto volviera a su casa. Más que contento para el pueblo, para el Torrico y para el mundo. Y ese lindo deseo se cumplió, qué bueno. Claro que sí, Dios tiene propósitos para todo, Dios estaba marcando todo para este momento y ya se dio, ahora hay manía para buen rato. ¡Yes! ¿Cómo te sientes, Panchi? Mira, tengo muchas emociones, ha sido un largo tramo de ir analizando, pensando, hablando con Dios, esperando el tiempo. Y el pueblo de Puerto Rico se merece que Grupo Manía traiga su origen. Nos han exigido demasiado, nos han pedido demasiado que estructuremos el grupo. Y yo soy una persona que ya llevo 30 años de carrera, ¿verdad? Aunque no nos parezca. Pero realmente, lo importante de todo esto es que ya hay un tiempo que sabemos que tenemos que cuidar y queremos debutarlo a él, en Busch Garden. Y mira quién va a estar. ¡Abrante! ¡Ey, acá, Abrante! Oye, ¿por qué esta sorpresa no se queda acá? En Busch Garden, el 11 de mayo. Vamos a estar debutando a Alfred Cotto. ¡Chale, Abrante! Cuéntenme, ¿cómo se siente acá en Grupo Manía? Bueno, súper emocionado, imagínate. Voy aquí al lado de toda esta gente que está nominada siempre en todos los premios. Estamos súper contentos de esta colaboración nueva que viene por ahí. Bueno, este viernes sale la chacha. Grupo Manía, Charly Way y la tribu de Abrante. Estamos súper contentos. Escuchar este tema está súper pegajoso. Ya nos dieron la primicia, señoras y señores. ¿Hacia dónde va Grupo Manía ahora? ¿Qué puede esperar Puerto Rico y el mundo? Bueno, ahora vamos a debutar a Alfred, que estamos ensayando. Los ensayos van a ser por ahí para abajo. Alfred sabe cómo es. El 11 de mayo en Busch Garden. El debut de Alfred Cotto, 11 de mayo. Ya tengo el pasaje de Abrante y de Charly. Así que ya lo saben, ya hay Grupo Manía para Rato, señoras y señores. Acá en el Hotel Perdanza, seguimos en los estudios. Al mediodía. ¡Qué alegría! ¡Los felicito! ¡Eso!